Llegué a parar a un lugar muy tranquilo La escenada pero todos te miran con cuidado Es un lugar muy extraño, nadie hace nada Pero pareciera que lo hicieran todo Un disparo y esta calma se irá al demonio Un disparo de cantidad no importa lo que intentes por escapar Si disparas tendrás tu funeral He escuchado que en este lugar cuando alguien muere Se la hacen un gran funeral lleno de flores y tocan una canción Y luego de enterrarlo entre todos se baten a duelo para pasar las penas Un disparo y esta calma se irá al demonio Un disparo de cantidad no importa lo que intentes por escapar Si disparas tendrás tu funeral El disparo de cantidad no importa lo que intentes por escapar Un disparo de cantidad no importa lo que intentes por escapar Gracias.